Música Mariana Blengio forma parte del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y hoy nos acompaña como invitada del Informe Capital. Mariana, bienvenida a TV Ciudad. Muchas gracias Pilar y Martín y a todo el equipo que está trabajando acá día a día. Mi agradecimiento especial porque estas instancias de comunicación son esenciales para nuestra labor. Ya empezaremos a dialogar antes y compartimos algunos datos de interés para la entrevista que viene. Abogada de profesión, desde 2017 Mariana Blengio integra el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Será la próxima presidencia de un organismo cuyos consejeros y consejeras permanecen cinco años en funciones rotando en la presidencia. Tiene vasta experiencia docente en Derechos Humanos, tanto en el ámbito universitario como en espacios con otras características. En la Universidad de la República coordinó la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y se desempeñó como profesora ascripta en la Facultad de Derecho. Fuera de la UDELAR, dictó clases en la Escuela Nacional de Policía. La acción de los cuerpos de seguridad y la situación de las personas privadas de libertad suelen estar bajo la mirada de la Institución de Derechos Humanos, que dentro de su institucionalidad cuenta con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El acceso a servicios básicos para la calidad de vida también incide en una agenda cada vez más abierta a temas ambientales, algunos de los cuales fueron tratados por Estado y sociedad civil en las varias actividades hoy realizadas por celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente. La educación y la descentralización son prioritarias para ampliar el conocimiento de los derechos en la sociedad y a su vez la perspectiva y la acción de la institución. A tales efectos, mañana la institución inaugurará una oficina móvil que permitirá aumentar la cercanía con la gente. Bien, y para meternos en tema, primero lo personal, ¿no? ¿Cómo es a dos años casi de haber comenzado tu gestión? Bueno, el cargo, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado los temas que se han abordado, que han sido muchos en estos casi dos años? Bueno, es un aprendizaje permanente y un gran desafío personal y profesional. Yo soy abogada de profesión, ejercí la profesión hasta que el Parlamento Nacional, la Asamblea General, me designó directora de la institución nacional. Y bueno, en esa labor me he incorporado casi en estos dos años, todavía falta para cumplirlos. El primero de septiembre va a ser dos años de ese momento. Y es un desafío permanente, pero creo que como en todas las cuestiones de la vida, el trabajo, la constancia y la pasión son los tres ingredientes ineludibles, ¿no? En cualquier tarea. Si tuvieras que hacer, Mariana, un primer balance de lo actuado, ¿estás satisfecha? ¿Podés decir que la palabra llega a ser satisfecha de lo que se ha trabajado, de lo que han logrado en la institución en este consejo directivo? Me encantaría que eso me lo preguntaras en el 2022. Creo que todavía estamos trabajando y hay mucho por hacer, mucho hacer por la gente. Es una buena pregunta. Obviamente no me has parado, en mi caso y en el de todos me consta, el consejo directivo es muy activo en una labor permanente. Pero los desafíos son permanentes y evidentemente es una labor que, en materia de derechos humanos, no paras nunca. Porque siempre hay alguien que nace y tiene que tener la perspectiva de derechos humanos. Entonces el ciclo es un ciclo que tenemos que proyectar como si fuera que nunca va a parar. Continuo. Y continuo. Y en ese caso puedo decirte que, bueno, que hay que seguir trabajando. Estamos a dos años, todavía no podemos decir que estamos en la mitad. Y siempre en la mitad del camino. A veces uno mira para atrás y ve si dejó alguna huella y sobre todo la ve cuando termina el camino. Así que, y creo que lo importante en este caso es lo que podamos tener como indicadores de lo que diga la gente. Porque esta institución es de la gente. Nosotros como directores y con un compromiso que tenemos en relación a la confianza que se depositó en nosotros por el Parlamento, indirectamente la ciudadanía, tenemos que tener una transparencia absoluta en nuestra gestión y la posibilidad de seguir cumpliendo con ese mandato tan amplio que tiene esta institución. ¿Y qué herramientas tienen justamente para sondear qué piensa la gente? ¿Hay maneras de saberlo, de ir siguiéndolo y de corregir sobre la marcha? Sí, justamente estamos, hace poquito tuvimos un trabajo de buenas prácticas a nivel de defensorial y trabajamos con distintos aspectos. Por ejemplo, accesibilidad es uno y cuáles son los indicadores que pueden potenciar la accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad no es simplemente que tú puedas ir a la institución, a la oficina y poder subir por una rampa si tienes algún problema. Es mucho más profundo la accesibilidad. Y eso va conectado con que todas las personas, cualquiera sea el lugar donde habiten en este país, sepan que pueden acceder a una garantía que trata de protegerlos en la medida que pueda, en la medida que sea competente, en la medida que esté a su alcance, en la medida que sea escuchada en sus derechos, deberes y libertades. ¿Hay temas? ¿Hiciéramos algún tipo de clasificación en la agenda de lo actuado o de lo demandado por la ciudadanía que tengan más presencia que otros? Bueno, es interesante la evolución. Desde el 2013 que teníamos unas intervenciones en 300, 400, ahora aumentamos a casi 800. Pero más allá de esa lectura que es en materia de lo que puede ser una denuncia específica, es interesante ver como temas que hacen a la sociedad del hoy y que podemos mirar en cuatro grandes derechos. La libertad y la integridad física, por un lado, y por el otro, el trabajo, la seguridad social y la salud. A eso me gustaría agregar también los temas ambientales, más un día de celebración, de conmemoración como es hoy. Pero en ese universo estamos yendo hacia un montón de desafíos que salen de lo que puede ser una mirada sumamente importante en temas civiles, políticos también, me refiero al ejercicio de derechos, pero ahora también esa preocupación por temas que se entremezclan de distintas formas. A través de situaciones concretas que se nos plantean de personas que denuncian una situación puntual, pero también a través de problemas que involucran grupos colectivos. Claro, cuando hablaste o mencionaste a la libertad, yo pensé en la contracara, que es la privación de, que muchas veces la mayoría es legal, pero también suele ser denunciada en este país por condiciones que no son las mejores. Hay actores como el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario que trabajan eso y en las últimas horas ha habido denuncias muy fuertes. ¿Qué tantas denuncias o casos vinculados con lo que pasa en cárceles les llegan? Es interesante tu apreciación. Nosotros compartimos competencia con el Comisionado. Entonces ese monitoreo de las casi 11.000 personas que están privadas de libertad se comparte en competencia. Llegan y nuestro acuerdo con el Comisionado es de siempre manejarnos en contacto y comunicar prioritariamente al Comisionado cuya competencia nacional es específica en tema penitenciario. Pero constantemente nos están llegando cuestiones que vinculan a eso que tú muy bien dices que son la condición digna en relación al encierro, a la privación de libertad. Pero atención, la institución desarrolla una tarea de monitoreo de muchas otras personas que también están en situación de encierro y no son personas privadas de libertad, específicamente en centros carcelarios. ¿Por ejemplo? Cuatro niveles. Instituciones psiquiátricas, todos los adolescentes infractores, todos los chicos, los chiquilines que pueden estar en el INISA. Estamos hablando en el primer caso de unas 1.000 personas, en el segundo unas 600. Y luego tenemos los niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años que no están en conflicto con ninguna ley, pero que están en situación de protección y de amparo por parte del Estado. Y a mí me gustaría, capaz que, yo qué sé, en este instante que voy a decir cuántos son, pero quizás que los que nos estén escuchando piensen cuántos podrían ser. La cifra asciende a casi 5.000 niños, niñas y adolescentes. Que están bajo la tutela, digamos, del Estado, de distintas maneras. Exacto. Pero eso implica que deben ser protegidos en el goce de todos sus derechos, en condiciones que sean adecuadas a lo que es su vida, ¿verdad? En todas las etapas de esa infancia y adolescencia. Claro, cuando ustedes hacen recomendaciones, a veces da la sensación que, bueno, no son vinculantes, ¿no? Están hablando de, como, de Defensoría del Pueblo. ¿Tendría que ser vinculante alguna de las, digamos, de las recomendaciones que hace la Institución de Derechos Humanos para que se haga efectivamente derecho? Es una preciosa pregunta esa, porque la esencia de estos organismos es que justamente sean recomendaciones. Y eso el Uruguay lo tiene que entender, porque para el Uruguay esta es una institución muy joven. Nosotros, en realidad, desde el 2008 que se creó, se integró en el 2012. Pero en otros países tienen, bueno, en Suecia tiene 200 años, ¿no? Solo en México tiene más de 30. Guatemala es de los primeros. Y es muy importante que el Estado, pero me estoy hablando de toda la administración pública, entienda el valor de una recomendación. Porque nosotros somos una institución que complementa la labor del Poder Judicial. No la sustituye. Es más, si interviene el Poder Judicial nos replegamos, ¿verdad? Pero entonces que una institución de estas emita una recomendación en ese carácter no vinculante no debe ser, ah, como no es vinculante, entonces, no, al contrario. Ese es el gran valor. Pero para eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo no solo de la gente que ejerce sus derechos, sino de todo el sistema del Estado. ¿Y lo está entendiendo el Estado? Yo creo que sí. Yo creo que estamos avanzando. Pero en un proceso que tiene que ir acompañado de una capacitación muy fuerte, un proceso de promoción de qué es la institución. No basta crearla. Hay saber para qué existe, para qué está. Por eso estamos desarrollando herramientas que focalizan, aprovechando las tecnologías de la información, que eso nos acerca en un país que tiene una brecha digital muy chica, en comparación con otros. Y aprovechando esas tecnologías también viendo cómo podemos avanzar en que todo el sistema del Estado, pero no estoy diciendo el jerarca, que quizás nos registra, nos sabe, nos conoce, bueno, quizás fue parlamentario y más aún, pero sí la estructura del Estado, esos miles de funcionarios que están dentro de las dependencias del Estado y a quienes nosotros, por supuesto, también defendemos en materia de derechos humanos. Porque nosotros defendemos a todos, defendemos si hay un problema, a todos los funcionarios. No es condición o no trabajar en el Estado. Claro, pero le planteé un tema que también la Institución Nacional de Derechos Humanos empezó a tener competencia con la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No, Defensoría del Público, algo nuevo en nuestro país. La ley no se ha reglamentado, hay demoras en reglamentar esa ley. Digamos, ¿cómo actúa la institución de derechos humanos cuando se le están creando además tantas competencias muy importantes y además en una política, por ejemplo, de educación para los medios? Y ahí me da culpa para quienes trabajamos en los medios o somos, integramos parte del sistema. ¿Eso está demorado? Es importante lo que dices, más allá de esta ley que tú la has definido, no aporto nada más porque es clarísimo lo que acabas de decir. Está demorada, sí, tiene algunas también cuestiones vinculadas a la ley, pero eso sería para otro tema. Pero en definitiva nos da competencias específicas en determinados temas, como también así otras normas internacionales nos están dando permanentemente competencias, claramente el tema de la discapacidad y la inclusión y vamos a tener que seguir ampliando nuestros ámbitos de actuación. No solo en temas específicos de denuncias, sino también estos temas generales que implican que la institución se transforme en un monitoreo mucho más fuerte en temas en los cuales también somos protagonistas, como por ejemplo el tema salud mental, también nos están dando. Entonces, eso es importante que también se comprenda por parte del Estado, de que en la medida que nosotros asumimos competencias, asumimos responsabilidades. Pero está en falta, digo, pensando para no desviarme del tema, ¿no? Porque tanto que se está hablando, y hoy justamente lo planteamos más antes en el informe capital, del tema de las noticias falsas, en plena tema de campaña, de cuando la burga cayó a la cabra, un caso de denuncia de censura, que ahí sí hubo un pronunciamiento de la institución. Es decir, ¿pero se está trabajando bien o todavía falta meterle carne y uña? Tenemos que seguir trabajando, eso es un tema que hay que fortalecer. Y bueno, si no se va a reglamentar o está pendiente esa reglamentación, igual hay que seguir. De hecho, se está trabajando, pero con desafíos, porque está planteado hasta un plan de educación específica, ¿no? Y eso, un plan no lo hacemos de un día para el otro, ¿no? Así que creo que en coordinación y con también lo que es la expertise de ustedes, que son importantes como comunicadores, tendríamos que seguir afianzando esta política pública que se pretende afianzar en tal sentido. En cambio de tema, Mariana, usted, lo compartíamos en la presentación, dio clase en la Escuela Nacional de Policía. Y bueno, ahí también hay un vínculo directo, si uno tiene en cuenta cuál es la función policial, con el respeto o no, en caso de excesos o abusos, a los derechos humanos. ¿Qué se puede decir al respecto, en líneas generales, de esa situación en este país? ¿Tenemos hoy una policía más consciente? Bueno, me parece que son dos preguntas que me has hecho. En relación a la educación policial, considero que la perspectiva de derechos humanos tiene que estar transversalizada durante toda la currícula. Creo que hay esfuerzos en tal sentido, me consta, hemos constatado algunos, y es muy importante que eso se proyecte. En relación a tu otra pregunta, vemos un gran esfuerzo de las fuerzas de seguridad por problemáticas que tenemos a nivel cotidiano. Y por otro lado, también problemas, como todo organismo del Estado, que están inmersos dentro de esa estructura. Entonces, los abordajes son diversos y la preocupación es lógica que existe. ¿Y qué tan frecuente es la denuncia de la ciudadanía con respecto a situaciones irregulares, si es que lo es? Mira, el Ministerio del Interior es uno de los organismos, es el organismo más denunciado. Pero vamos a entender ese dato, porque si yo lo digo así, vamos a entenderlo. Obviamente tenemos denuncias que vinculan a integridad física y maltrato policial o abusos, puede ser, en intervenciones. Existen. Están en el informe anual en línea que se presentó hace poquitos días en cumplimiento del mandato legal. Pero también tenemos cuestiones que hacen a la propia realidad del policía, que también puede presentar una denuncia ante la institución, porque son cuestiones vinculadas a su trabajo, a su posible eventual, hipotética, presunta discriminación. Es decir, tenemos cuestiones que preocupan del punto de vista de lo que puede ser la observancia de los derechos de las personas en relación a actividades que no estén bien realizadas, prácticas y abusos policiales, pero también tenemos esa otra parte. Lo que no es un mal dato, porque eso quiere decir que estamos también entendiendo que el policía también es sujeto de derechos. Claro. Yo la voy a llevar a otro tema que tiene que ver con el interior del país. La Institución Nacional de Derechos Humanos, si bien tiene un sitio web, está ubicado en el centro o en una zona central de Montevideo. ¿Cómo accede la gente que vive en el interior, que padece en el interior violaciones a sus derechos humanos? ¿Cómo dice ese acercamiento de la gente y también de la institución hacia la gente? Una pista la dimos de lo que se quiere avanzar desde la institución hacia el interior, con este móvil. Pero, ¿cuál sería el desafío para lograr esa unión o esa sinergia entre demandados y la institución en el interior? El desafío de transformar ese Uruguay partido, que tú bien describes, porque si lo planteamos así es un Uruguay partido, se planteó desde el primer día en el Consejo Directivo y dijimos que era esencial apostar a que la institución se introdujera como si fuera un río en todos los rincones del país. Y en base a eso se está trabajando fuertemente en salidas y en incorporarnos a todo lo que es la identidad y la realidad de todo lo que más podemos en relación a nuestros recursos humanos y recursos materiales y logísticos. Eso es una prioridad indiscutible porque creo que es un desafío país. La institución es una institución del Estado, no es una institución del gobierno, pero es una institución que está metida en una realidad. Nuestra realidad no podemos pensar que alguien pueda tener lo que se llama, es un concepto más fino que la descentralización para mí, es el concepto del equilibrio territorial. ¿Qué es el equilibrio territorial? Es que tú en cualquier lugar que habites tengas las mismas oportunidades. Suena casi a utopía dicho así, ¿no? No, no. ¿Usted dice que es alcanzable? Sí, sí, tengo esperanza que sí. Si piensas que algo es inalcanzable, nos vamos para casa. Difícil de alcanzar en todo caso. Me acepta este último agregado. Muy difícil. Y si un pueblito de Rivera o de Artigas puede acceder con facilidad a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sí, puede llamar por teléfono, puede mandar un mail. Si no puede pagar esa llamada telefónica, enseguida se le va a llamar. Puede mandar un mail, puede hacerlo en internet. En el caso que tenga conexión, destaco que el Uruguay tiene una buena tasa de conexión. En el campo está bravo igual. Sí, eso es verdad. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas que tenemos muchos problemas en tal sentido. Puede pedir que vayamos, ¿verdad? Puede pedir que vayamos. Obviamente es más difícil, ¿no? Porque si no, no lo habríamos planteado como prioridad. No quiero decir que se entienda bien, ¿no? Si es una prioridad es porque tenemos que llegar. Que está en el debe, ¿no? Por favor, no lo planteo como que sea tan sencillito. Pero por eso es el desafío, ¿no? Y la oficina móvil que van a presentar mañana va a cumplir justamente ese rol. Supongo que va a estar recorriendo distintas zonas del país. Bueno, por ahora vamos a empezar. Es la primera vez que salimos a nivel local para después ver cómo seguimos ampliando. Más allá de salidas que se están haciendo territorialmente a distintos departamentos en forma permanente. Pero en este esquema de oficina móvil vamos a probar. Es importante eso, ya que me lo dices, porque nos tenemos que acostumbrar a una cosa así. La tenemos que incorporar, ¿no? Hoy ya no nos cuestionamos algunas cosas que pasan en Montevideo o en algunos lugares en relación a instituciones. Bueno, ahora tenemos que hacer un aprendizaje conjunto de lo que va a ser esta forma de que la institución se transforme en esa variable que les decía que era la accesibilidad. Bien, Mariana Bleigio, gracias por estos minutos del Informe Capital. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.